¿Viste lo que pasó ayer en los Óscares? Will Smith estaba con su esposa Jada Pinkett Smith, que tiene alopecia. Por una enfermedad autoinmune se le ha estado cayendo el pelo. Y Chris Rock hizo un chiste. Pues Will Smith se ha enojado, se pare, que le va pegando en la cara a Chris Rock. Y después dio un mensaje muy emotivo pidiendo perdón. Yo creo que también eso es importante. Pero ese no es mi punto aquí. Mi punto es hablar de esto. El que reacciona, pierde. A ti te ha pasado que le dices a alguien hasta de que se va a morir. Y después dices, ay, hijo de madre, se me fue la mano. Puede ser a un hijo, a tu pareja, a alguien. ¿Te ha pasado? Déjame explicarte eso por qué pasa. Las emociones entran por el sistema límbico, el sistema primitivo. Yo le digo la loca de la casa. Y eso es una chispita, ¿verdad? Que se puede encender en un momento. Usted insulta, vea, viejo. O usted le grita a un hijo o a alguien, ¿verdad? Luego esa emoción viaja hasta aquí, que es tu cerebro ejecutivo. Y media hora después tú dices, ay, ¿qué hice? Se me fue la mano. Porque si tú eres la misma persona, media hora, una hora después de haber mandado ese correo o ese insulto, lo ves totalmente distinto porque ahora estás pensando con tu cerebro ejecutivo. Entonces, ¿cuál es la moraleja aquí? Cuando estés furioso y quieras explotar, acuérdate, no. Yo no voy a actuar bajo el mando de la loca de la casa. Voy a respirar, voy a calmar. Ustedes saben cómo los psicólogos le dicen a uno, cuente hasta 100, respire, camine una cuadra, camine 18 si es necesario, porque el que reacciona, pierde. Ustedes se acordarán de Zidane cuando pegó un cabezazo en el final de un mundial y lo terminaron expulsando. ¿Ustedes no creen que media hora después o 10 minutos dije, ¿para qué hice eso? No te dejes ganar de tu cerebro emocional. Respira, no le eches gasolina con tu diálogo interno, esta vieja que se cree, sino tranquila, Margarita, cálmate, respira, ya va a pasar. Si abro la boca ahorita, solo me van a salir zapos y culebras y me voy a arrepentir. Y luego, cuando ya la emoción llegue a tu cerebro ejecutivo, pues entonces toma acción. Ahora, si algún día se te va y se te sale porque reaccionaste bajo el mando de la loca de la casa, pues pide perdón, porque errar es de humanos.